¡Epa! Y seguimos aquí en el marco musical, hoy con Edwin Rivera. ¡Cama, cama, cama! ¡Cama! Edwin Rivera, claro, tú siempre estás pegado en todo sitio donde quiera que vas. Así que tenemos ahora aquí en Puerto Rico. Bueno, ahora mismo pues estamos más concentrados en Europa, pero sigo viviendo en Puerto Rico. Tenemos actividades para diciembre, todavía tenemos fechas disponibles. El 31 de diciembre lo tenemos ya ocupado. Vamos a estar en Dorado, vamos a estar en Dorado el 31 de diciembre, pero tenemos muchas actividades, tenemos cierres de campaña, pero todavía tenemos oportunidad para fechas. Este hombre guisa, hermano, este hombre guisa mejor que un guisado de los que hacen aquí en Puerto Rico. Todavía, todavía, todavía. Mira ahí, los números para allá, Martín. 939-284-3000, 939-284-3000 o las redes sociales, Edwin Rivera. ¿Y qué tenemos ahora? Vamos a hacer un clásico, el clásico. ¡Cama! Pregúntale al guayo, preúntale al guayo. ¡Guayo! Vamos allá, Edwin Rivera el número uno, pégate al mediodía. ¡Guay! Oye, aguabate, me voy pa' aguabate. Quiereme, no importa lo que digan. Quiereme, pensame en cualquier esquina. Quiereme, y no haga caso a la gente. No importa lo que digan y cometen solamente niña. Quiereme, pensame en todo momento. Quiereme, apasionado me siento. Quiereme, seré tu fruta madura. No importa, quiero amarte con locura, solo me tienes, quiéreme Que yo voy a quererte a ti, como nunca he sufrido, amor Voy a darte mi corazón, seré todo para ti Voy a hacerte una mujer feliz, eso solo si tú me das Todo tu amor para mí, no más Quiéreme, quiéreme, mi niña, quiéreme Quiéreme, 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 quiéreme Oye, saludito para la gente Guado, mi familia, yo acá Estados Unidos, Nueva York Y Simi Quiéreme Y ahora se ve con locura, quiéreme A gente mal por la escura, quiéreme Deja salir lo que sientes, y me se muestra quedaré consciente Solamente tienes, quiéreme Y se abraza lo que siento, quiéreme Hasta quedar sin aliento, quiéreme Y se mame poco a poco, no importa que lo vea Como loco, solo es que mi niña, quiéreme Que yo quiero entregarme, amor Quiero ser todo tuyo, sí Sarte todo de mí, de mí Y que abrace mi cuerpo, sí Y besarte en la boca, sí Solo si tú me das tu amor Yo te doy lo que quieras, sí Quiéreme Quiéreme Mi niña, quiéreme Dame un bambu Oye, por ahí tenemos un maranquero Y tú quieres bomba Quéreme, quéreme, quéreme Oye, saludo a la gente hablando por Guamá América también Y por las redes sociales Y nos ven también Instagram ¡Vaya, canarias! Quéreme, quéreme Como yo te quiero así, nadie más te va a querer Tú eres la única mujer, la reina de mi querer Como yo te quiero así, nadie más te va a querer Tú eres la única mujer, la reina de mi querer Quiéreme Te quiero, te quiero Quéreme Te amo Quéreme Por ahí Y dice Quéreme 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 ¡Gracias!